Hello, yo soy Leigh y acompáñenme a la rutina de baño de Baby Denver. Vamos a necesitar una sabanita porque como que el colchoncito ese ya se le están saliendo unas bolitas. Esponjita y obviamente su shampoo. Este se lo recomienda el pediatra para todo el tema de la costa láctea y pues vamos a necesitar jaboncito, su toalla también, todo esto pues lo preparo antes de meterlo a bañar, lo tengo que tener a la mano, si no pues no lo puedo agarrar, vamos a empezar a bañarlo. Vamos a poner esta toalla papito, acá. Uy Dios mío, como se estiraba. Lo voy a meter normalmente como poquito a poquito porque pues de principio sí se asusta, ¿saben? O sea, sí como que se espanta. Tranquilo, mi amor, tranquilo, 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 aquí está mi mami. Sí, de principio sí se asusta, yo creo que lo que le da menos miedo es cuando lo baño sin la tina. O sea, a veces que me meto yo con él, obviamente no para bañarme yo, sino solo para bañarlo a él, pero me meto con él para agilizar pues. Tranquilo, tranquilo, mi amor. Ay, chiqui, chiqui, miren. Ay, qué bonito de agujitas, está calentita. Sí, primero quiero que se... Sí, normalmente ya no lo meto a la tina por lo mismo que el cochoncito se le están saliendo las bolitas de... No sé si le llame como culestireno, no sé cómo se le llama. Pero sí, algunas veces se le quedaban como en las orejitas y no, oigan, es súper peligroso porque están bien chiquitas las bolitas. Entonces, pues ahorita le puse una sabanita, ¿verdad? Y le pusimos una sabanita. Y le pusimos una sabanita para que no se le salgan y no le alcancen a entrar a los oídos. ¿Ya está más a gusto? Sí, ya está más comodito. Y ya está más a gusto. Ay, qué rico. Sí, 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 pero el agujita está calientita, papi. Y ahora sí, intento bañarlo ahorita lo más como pronto porque no siempre se relaja, ¿sabes? La piernita. Todo lo vamos a robar. Eso no, los bracitos, los bracitos. Ay, me encanta. Bebe, 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 tu bechito así, te panore, monta los bracitos así, amor. Sí, papi chuli. A ver. Ay, qué relajante el día de spa. Es spa está muy deliciosa. Mami también quiere. Ay, ay, tranquilo. Que oigan, ese se me está creciendo muchísimo. Ya no me va a caer. Está creciendo demasiado rápido Ya no va a caber aquí Espero que Pronto aprenda a sentarse Para poderlo bañar ahí en la tinilla Porque se los juro Está acostado en el colchoncito y ya De largo ya Ya no cabe Ya no cabe Papi estás migrando A ver si lo voy a tallar Y vamos a tallar Todas sus piernitas Y toda la cosa Su cuerpecita Para que no le quede la nubecita Eso Va como a abrir los brazos Pobrecita se está aguantando Pero creo que está haciendo un fuerte Lo más que puedo Está haciendo muy fuerte Está intentando Todo Todo por no llorar Vamos a lavar la cabecita Y Tocó Tocó baño doble Vean pues ya está bañadito Mi cielo Está pide Está pide papi Porque hace frío Y ahora lo vamos a cambiar ¿Verdad? Primero le vamos a poner Su pañal Vamos a ponerle su pañal Agátenlo Agátenlo Eso Listo Ya tiene su pañal ¿Verdad? Oigan Y yo sé que Se van a preguntar Porque pues Es evidente Lo de su ombliguito Obviamente Lo estamos tratando Con Con el pediatra Y Si Mira la bestia Este Obviamente El pediatra Lleva Lleva un control De hecho Mañana tenemos que ir A hacerles unos estudios A mi bebito Ya saben que salió con la leche Y muchas cosas más Este Entonces pues Estamos en proceso Para Para ver Qué está sucediendo ¿Va? Para que no empiecen No me anden molestando Que no me digan Que le ponga cosas Este En el ombliguito Y todo Ya el pediatra Me dijo que no le ponga nada Lo único que va a ocasionar Es pues que Se va a incomodar El bebé O lo puedo lastimar Así que Pues mejor Hacerle los estudios Y pues ya Nosotros chiquemos Todo ese asunto Y Lígales a todas Que le toca ahora Ponerle su cremita Ahora le vamos a poner Su cremita Papita Ahora le vamos a poner Su cremita Papita Se estaba riendo Pero justo cuando Pongo la cámara O sea Cuando le pongo el celular Así enfrente Ya no se ríe ¿Verdad? Papi Pero si estaba Yéndose como Ma en esos momentos Papi Mucho 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 Bien Y ella le urge Que la tienan Que le hagan caso también ¿Verdad vestir? Ahí va El paso siguiente Es ponerle su cremita Esta también Se la recetó El El pediatra ¿Verdad? Vamos a ponerte Tu cremita Papi La cadillita El bracito Sí Vamos Codere Apúrele Para ponerle Su Su mamelón Papi Porque hace fríos Realmente No hace tanto frío Ahorita Pero Pues son bebés Hay que apurarnos Hay que apurarnos Apúrele Apúrele Oigan y ahora Vamos con el paso Menos favorito De Baby Daniel De verdad Este paso No sé por qué No le gusta Pero les espera Mucho que lo Que le ponga ropa Y que le quite ropa O sea Que lo cambie Eso No sé No le gusta Le apaga muchísimo Pero No tenemos que hacer Papi Como que te dejemos Como que te deje Así todo En cuidado O sea No puede pasar Miren Estaba Con sus deditos Con sus besitos Qué bonitos Esos besitos Ya doy un besito Vamos a darle un beso A ver Papito Le vamos a quitar De aquí Bueno no Te lo voy a poner Ahí mismo Va Muy bien Muy bien A ver Eso ¿Me viste la gotita? Vean Veanlo Cómo se returne Papi Bueno Sabe que lo estamos grabando Por eso ya no se enojó ¿Qué pasó mami? Mira Saluda Saluda el video Sabe que lo estamos grabando Por eso Aquí sí Papi Ay que quería jugar Con sus piecitas Andaditas Es que está explorando Y va a cumplir Apenas cuatro meses Bueno no apenas Ya va a cumplir cuatro meses Está muy grande Ya 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 papito Ya Ya acabamos ¿Sí? Ya no más nos falta peinarte Y ponerte perfumito O loción Para que huela bien delicioso Ya papito Vean No le estoy poniendo pañalerito Porque a él Como que le espera Traer tanta ropa encima Él es un bebé calvucito Entonces Pues lo voy a mantener Abrigadito Con cobijita y todo Pero No le voy a poner Pañalerito ¿Por favor? Que por cierto No les mostré Su toallita Tiene Su nombre Personalizado En el Este TikTok Que les hicimos Del Get Ready With Us Ahí Les mostré Pues que lo hizo La abuelita De una de mis primas Le hizo hasta un cojincito No Ni me La verdad Es que Pasadísima Vean Bordados Ha hecho Por ella totalmente Y dice El nombre De Baby Dembe Dembe ¿Ya viste? Qué bonito Papi Sí Hay que decirle Gracias Que qué bonita Si le gustó A mi bebé Para loco Sí La verdad Súper lindo Súper lindo Detalle Se queda muy guapísimo Mira ¿Quién es? ¿Quién es ese chulo? Y ¿Qué? De guapísimo ¿Quién es ese? Qué emoción Qué vivioso Ay, bebito, se está viendo en el espejo Se están mirando en el espejito Sí Vamos a ponerle erosión Para que huela muy delicioso, papi Qué vico, qué vico Vamos a ponerle tantito en el cabellito Yo peinarlo, sí Tola, 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 para que huela delicioso, papi Sí, amor Vamos a decirles que ya estás muy listo Y ya terminamos Sí, amor ¡Qué guapísimos! Y esa fue su rutina de baño el día de hoy Después solamente el baño siempre queda súper relajado Y duerme muy a gusto ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, es que es muy a gusto, muy relajante Y pues nada, ya nada más me faltaría limpiarle sus orejitas con unos cotonetes Pero vamos a ir ahorita a su cuarto por ellos Vean, nada más por lo que te vean y ya, ¿vale? ¿Qué es esto, papi? Veanlos, trae su pijamita Y todo muy guapo Y él encantado con su cepillo Sí, aquí está, papito Ay, vamos a abrazarlo, vamos a abrazarlo Oigan, pues ya está listo baby Denver Ya le limpiamos sus orejitas también, ¿verdad? Vamos a despedirnos, papi Díganles que nos vemos en un siguiente video Y que los amo Así No, él quiere traer su cepillo, ¿eh? Es que ahorita les digo que anda con ese De agarrar mucho las cosas Y pues él está encantado Díganlo Díganles adiós Díganles adiós Ay, parecía que ellos dijo adiós Un beso Mándale yo un besito Quiere agarrarlos, quiere agarrarlos Bueno, nos vemos en el siguiente Gracias por ver Denle like Suscríbanse Y nada, chao Gracias Y nada, chao